Y precisamente en torno al tema, todos los diputados del Congreso, todas las fracciones políticas aprobaron una petición, una orden, mejor dicho, al órgano de fiscalización superior para que se practiquen auditorías integrales a dos administraciones municipales de las que concluyeron el pasado 10 de octubre. Una es la de León, la de Bárbara Botellos Santibáñez y que concluyó el doctor Octavio Villazana. La otra es para la gestión de Celaya, encabezada por el panista o candidato ciudadano, pero postulado por el PAN Ismael Pérez Ordaz. A través de Ricardo Torres Orger, la fracción del PAN solicitó esta auditoría integral para la administración de León de octubre de 2012 a octubre de 2015. El cierre de la administración que ya le tocó al alcalde sustituto Octavio Villazana también será revisada. Torres Orger habló de una serie de presuntos actos de corrupción durante la anterior administración de León, como el elevado costo del Boulevard Timoteo Lozano, las plazas de la ciudadanía, el Parque Las Joyas, la remodelación del Centro Histórico, entre otras obras. Además, la tercera parte de las obras que se realizaron en el municipio se adjudicaron a sólo ocho empresas, dice Torres Orger, que se suman a las obras sin licitar presuntos desvíos de recursos, compras a empresas inexistentes, irregularidades en la nómina, pago de sobresueldos, entre otras cosas. Torres Orger dijo que no es una cacería de brujas ni una revancha política, sino de aclarar estas posibles irregularidades. Lo dijo así el diputado panista Ricardo Torres Orger. Ya se percataron. Estuvimos desde hace varias semanas evaluando el tema que ustedes ya conocen de la solicitud al órgano de fiscalización de la realización de una auditoría de carácter integral a la administración de Bárbara. Sí quiero destacar lo que señalé al final de mi intervención en relación a que no nos interesa una cacería de brujas, ni es un tema de revancha política, ni es un tema de acoso. El diputado Santiago García hablaba de una persecución política mediática. Yo creo que lo que nosotros hemos presentado no es otra cosa más que un cumplimiento a nuestras obligaciones. Es un reclamo permanente de los ciudadanos lo que aquí se ha dicho, real. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque lo que más nos preocupa es la generación de la percepción de impunidad, de que cualquiera puede hacer desmanes y no pase absolutamente nada. Bueno, todos los diputados votaron por esto. Por ejemplo, la coordinadora del Partido Verde, Beatriz Manrique, que formó parte de la administración como regidora, ella manifestó desde tribuna su voto a favor de la auditoría. Los priistas que inicialmente defendieron a Botello también votaron a favor. En el caso de Beatriz Manrique, Ricardo Torres Origel dijo que se debería haber abstenido porque ella perteneció al ayuntamiento que encabezó Bárbara Botello. Escuchemos. A nosotros nos parece una abominación también que la hoy diputada Bárbara Botello, entonces alcaldesa, le hayan dado un puente de plata porque todo el mundo dice que lo que hicieron fue darle un premio, una recompensa. Y eso no hace menos que abonar a la tragedia de los ciudadanos agraviados de León. Que por cierto, a mí me llamó la atención que la diputada Beatriz Manrique no se haya abstenido a votar en razón de que el 183 de la ley orgánica establece que cuando se es parte de un asunto, se deben de abstener de votar porque ella fue parte de la administración en el municipio de León. Básicamente, nuestra motivación es esa, que se conozca la verdad de los hechos. Y como lo hemos mencionado, el acuerdo, aquí lo dirá nuestro coordinador con toda seguridad, el acuerdo es que el órgano de fiscalización superior dé cuenta a la mayor realidad posible con los resultados de esa auditoría que tiene que ser amplia. ¿Qué respondió Beatriz Manrique? Bueno, pues salió del recinto siguiendo a Torres Ovigel para regalarle una ley orgánica del Poder Legislativo a fin de comprobarle que no había ninguna irregularidad en su voto a favor de la auditoría. Dijo que en todo caso eso llegará cuando se den los resultados. También en el Congreso la fracción del...